... ¡Una, dos y una! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos largo! ¡Buena, buena! ¡Venga, venga, Tommy! ¡Muy bien! ¡Vámonos! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Buena, Pablo! ¡Uy, lástima! ¡Bien, David! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inquierda, izquierda, izquierda! ¡Inquierda, izquierda! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Guille! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vicene! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos 424 F8 al cole ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Venga, Pep! ¡Venga, Pep! ¡Venga, Pep! ¡Venga, Pep! ¡Buenas! ¡Buena, Pablo! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Benny! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos dentro! ¡Hasta la playa! ¡Hasta la playa! ¡Couch! ¡Five! ¡Señor! ¡Atentos a el ánimo! ¡Atentos! ¡Atentos... ¡Five! ¡Five! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡La madre que parió! ¡Qué bien, Padín! ¡Venga, Berni! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Viva, 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 Pepe! Bien largo, vámonos Berni Muy bien 2,24 con la dambra Corre, 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 corre Thierry, thierry ¡Eh, para aquí! ¡Eh, para arriba! ¡Eh, para arriba! ¡Ven, para arriba! ¡Eh, eh, para arriba! ¡¡Corre, para arriba! ¡Pare arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien pro! ¡Vámonos, Pablo! ¡Vámonos, Pablo! ¡Vámonos, Pablo! ¡Vámonos, Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos, Pablo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pablo! Si Pepe salió que hubo entrado, le ponemos dedos. 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 La cena tiene que estar hacia la media parada. Hay que ir para adelante. Y ahí está el cuarto por forcadera y hacia adelante.